Ahorita aquí estoy en el Downtown y es como una plaza osea es el centro pero hay calles y hay un chingo de tienda vamos a probar el famoso Panda Express que me lo he recomendado y nunca lo he probado y que esta rico a ver que pido bueno por ejemplo la manila china fueron $12.90 osea no $240 pesos $250 mas o menos esta salita alzada la verdad esperaba mas pero yo creo que si comeria aqui otra vez la verdad es que 2 de los 3 guisos no me gustaron asi mucho pero el otro si estaba bien bueno que era de carnita como dulce este de camarona esta bueno pero no fue como muy de mi gente y tengo una convocion para tener que venir otro dia compro dos y me regresan uno si lleno el ticket ya para probar otros 3 guisos para tragarse los 3 guisos para tener un chingo de lata eso si esta bien servido a ver que dice esta mugre galletita dice guayasuy en la galletita asi que casi la pena otro que si hay otro uuuu re bien miren nada mas que me encontre aqui dice el super y tiene el simbolo chedraguin asi que supongo que es un chedraguin verguisima y si es un chedraguin y si esta mas barato que en otro lado donde he visto los gatorex aqui esta mas grande nombre en español que en ingles con chichanderia con helados y abajo dice frozen food hasta hay una tortilleria esta alla en la esquinita ya la pase esta el simbolito de chedraguin tacos y carnitas tortilleria que rico pero aqui se llama el super por fin despues de tanto buscar de ir a todos los parques todos los biches encontre una canchita para ver si puedo jugar o encontrar una liguita esta super tranquila la calle yo toda la ciudad voy a andar en bici sin problema sin sentirse inseguro y mas donde hay bike lane estan rankeando donde no hay mucho tráfico y parando en el downtown que es el mero centro de la ciudad tranquilito otro rost eso hay de todos lados me visitas el center beach boulevard y voy hacia la ocean boulevard ya para ir a la casa ven todo tranquilito super tranquilo nada de tráfico esta ciudad es muy tranquila para vivir y segura muchísimo mas que los angeles y aqui estoy y aqui estoy pero no vamos para alla todo derecho y esta es la arena de Long Beach de pacific boulevard y aqui directo a la playa de hecho aqui una cuadra a mi derecha ya esta la playa segun este es el edificio mas viejo de Long Beach esta aqui en la ocean boulevard justo al ladito de la playa esta aqui a la derecha no se ve esta el edificio playita este es el embarcadero y 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